Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo revela el motivo por el cual abandonaría hoy sin pensarlo. Los programas de televisión con una trayectoria tan amplia como hoy suelen tener entre sus filas a personajes que, pese a sus diferencias, saben convivir armónicamente, pues así pueden dar una imagen amigable al público y, ¿por qué no?, hacerlo reír con las ocurrencias que solo surgen entre personas en confianza. Sin embargo, dicho matutino ha vivido momentos de indiscreciones, pues algunas conductoras se han pasado de cariñosas con invitados y compañeros, desconcertado al público sobre su estado emocional. En esta ocasión, Galilea Montijo protagonizó una escena de estas, pues durante la sección del programa Corazón Abierto, durante la cual aseguró que su persona favorita de hoy es Mauricio Mancera, al grado de estar dispuesta a renunciar sin dudarlo si él se va del programa. Antes de la declaración de cariño y lealtad de Galilea, Mauricio contó al público los momentos más difíciles de su infancia, como aquella vez en la que, siendo todavía un niño, perdió la visión de un ojo durante un año y medio como consecuencia de un accidente que tuvo durante una clase de tenis, en la que le dieron un raquetazo en el ojo, tras el cual sufrió de dolores profundos y un día dejó de ver, y así durante mucho tiempo. El relato conmovió de tal manera a Galilea, que de inmediato confesó que Mauricio ya es parte de su vida, pues sería difícil imaginarse una rutina de trabajo sin convivir con él. Eres un ser que amamos, y lo sabes. Y si tú te vas de aquí, yo me voy contigo, le dijo Galilea. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.